Fíjese que el Papa Francisco otorgó la distinción de capellanes de su santidad a los presbíteros coahuilenses Humberto Alfredo González Galindo y Gilberto Almaraz de la Rosa. Esto en reconocimiento a su trayectoria en el ministerio. Los presbíteros Humberto Alfredo González Galindo y Gilberto Almaraz de la Rosa fueron nombrados capellán de su santidad por el mismo Papa Francisco, distinguiendo su vida y ministerio con este título concedido. Este grado honorífico se les otorga únicamente a los sacerdotes que son mayores de 65 años y que han tenido una vocación ejemplar y se les da precisamente para distinguirlos y que sirvan de motivación para el pueblo de Dios. Con esto pasan a ser monseñor teniendo una dignidad moral reconocida por el sumo pontífice, aunque la solicitud para que se les otorgue la hace el obispo de la diócesis. Es un reconocimiento público de que moralmente están al nivel de un obispo. Dentro del mismo grado de monseñor pueden aspirar a avanzar a prelado de honor y protonotario apostólico. Por su parte el padre Humberto de 93 años cumplió 7 décadas de haberse ordenado sacerdote, fue párroco de la catedral por 39 años y actualmente es párroco del templo el Padre Nuestro. Mientras que el padre Gilberto Almaraz tiene 60 años de ministerio, 50 de ellos sirviendo en Monclova. Solo al principio de su ministerio estuvo en Saltillo en el seminario. Con información de Carlos Rodríguez, Telezócalo.